Hola a todos, se encuentren bien en este tutorial vamos a estar haciendo estas pantallas color turquesa estas pantallas las hice para que me combinaran con el collar que me regaló mi papá y la camisa que me regaló mi mejor amiga así que gracias a los dos es muy sencillita de hacer y espero que les pueda sacar mucho provecho y les guste, así que vamos a comenzar para hacer esta pantalla vamos a necesitar alambre piedrecitas que vienen en un tubito como este son de cristal aquí se consiguen en Walmart o cualquier tienda de manualidades alicate plano y de punta redondada y también que tenga para cortar y una pieza redonda más grande que las piedrecitas pequeñas para que haya contraste de tamaño ok, el alambre que van a necesitar puede ser dorado o metálico o plateado y el calibre va a ser 26 primero lo primero que vamos a hacer es cortar un alambre o cable de aproximadamente 5 pulgadas o 13.5 centímetros aproximadamente primero doblamos nuestro alambre por la mitad ahora vamos a incluir una piedrita que combine con esta que está aquí y aquí queda de esta manera ahora vamos a girar nuestro alambre de esta manera ahí ya lo giramos ahora vamos a insertar la pieza redondeada grande de esta manera ahora vamos a insertar otra más de este color otra piedrita y aquí ya tenemos esta aquí ahora giramos yo espero que sea de la misma forma que giramos la otra anyway y ahora insertamos una que combine con el mismo patrón que tenemos en este primero las perles en cada lado después azul y ahora azul de nuevo y aquí juntamos nuestros alambres y insertamos otra que combine de esta forma y aquí juntamos nuestras piedras ahora con este alicate redondeamos un poco el alambre como ven aquí ahora abro mi alambre y halo los dos extremos y y ahora uno aquí bajo esta piedrita un poquito más hacia abajo y ahora giro esta esto es alambre de esta manera como está aquí ahora con este voy a abrir el hueco un poquito más de esta manera sin dañar las piedras y ahora con el alicate plano vamos a girar estas que están aquí y creo que lo estoy girando de la manera equivocada así que la giramos para otro lado no muy cerca porque no queremos arruinar ahí está bien es como necesito más que un cuarto de pulgada ahora voy y corto no con este sino con este que está aquí ahí está ahora con el alicate de punta redondeada doblo y ahora en la puntita doy vuelta hasta cerrar aquí como ven aquí aquí se cerró el centro lo abro un poquito de nuevo y así es que queda la pantalla vamos a ver como está aquí está mirando flat de esta manera así que ponemos el huequito mirando flat de aquí ok ahí de esta manera ok ahora tomamos nuestro ahora tomamos nuestra pieza de pantalla y la doblamos un poquito hacia abajo así hacia abajo un poco como torcerla no abrirla sino torcerla y por aquí insertamos nuestra pantalla ahora lo miramos de nuevo hacia arriba y ahí ya queda nuestras dos pantallas y de esta manera que quedan nuestras pantallas gracias gracias por ver este video espero que este tutorial les sea de mucho provecho así que será hasta la próxima chao gracias 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 Gracias.